La familia Calderón baila tradicionalmente con su toro a San Jerónimo para el mes de septiembre, esta fiesta llena de colorido a las calles de la comunidad indígena de Sutiaba. Masaya su tradición son las vaquitas, pero el león es que nacieron los torohuacos. Este torohuacos es vestido de colores para desfilar y conservar el tradicional baile al son de atabales. Esta danza fue introducida en el periodo de la conquista española. Se le hace una reverencia al santo cuando está saliendo, posteriormente todo el grupo se pone alrededor del toro. Aquí se pone el viejo, aquí la vieja, el santo está de frente y le hacemos la reverencia diciendo viva San Jerónimo, viva el rey de la selva y viva los Hernández Calderón. Un viejo y una vieja enmascarada coquetona acompañan esta tradición bailando con el toro. Bailarle al santo primeramente con el toro y posteriormente venir a acompañar toda la profesión con el toro y la vieja bailándole el son de toro. Desde el 2000, nosotros hemos venido con una tradición y aparte una promesa por mi madre y hasta la vez hemos ido avanzando y poco a poco hemos ido siguiendo la tradición. Con material de pochote es confeccionado este toro que también es puesto a secar un buen tiempo para que su utilización sea duradera. Son un vejuco de papamiel que se corta en el verano. Son unos palos enormes, nosotros los guiñamos, los cortamos y de esos mismos vejuco solo agarramos el aro, toda esta parte para cerrarlo. Después le pasamos la varilla principal que es la de en medio, que es la que conforma el vejuco para que lo tenga fuerte. Sucesivamente le ponemos otra en medio aquí para que vaya agarrando el huacal del toro. Desde el más pequeño hasta el más grande baila el son de tambores, con pasos para adelante, para atrás y a los lados. Este son es reconocido por todos los tradicionalistas que danzan a Chombito, a San Jerónimo Doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!